Te tomaré cuando caigas Cuando el cielo se te venga encima dando vueltas Te miraré mientras duermas Y si acaso se te escapa un sueño lo rescataré Por ti tengo miedo Si se apague el sol que no haya más color Y que digas no Yo sin ti no vivo más Y tiemblo de pensar que tú me dejarás Yo sin ti mi mundo es distinto al de ayer Sin ti Yo soy Tyro Y cosa nuestra Caminaré donde vayas En cada luna de la noche oscura Y seré tu luz y sentiré La ternura De tus manos en mis manos llenas Sustiles gotas de amor Y tengo miedo Si se apague el sol que no haya más color Y que digas no Y que digas no Yo sin ti no vivo más Y tiemblo de pensar que tú me dejarás Yo sin ti mi mundo es distinto al de ayer Yo sin ti mi mundo es distinto al de ayer Y sin ti mi mundo es distinto al de ayer Y el mundo es distinto al de ayer Y el mundo es distinto al de ayer Gracias por ver el video.